Es que sigo procurando en cada radio, cada arte en paz Pues el llanto de acelerar a la luna Si es que Dios es tiempo de caerme y no quiero olvidar nuestro amor Si no se puede Si me ves lo que hizo llorado Es que ya todas voy salando La nostalgia que una viví Si no me miras ni una explicación Si es que no voy a dar mi corazón la felicidad que ya perdí A pesar de que se va gritando Soy libre, quédate que se tanto Y quizás que me cae el fin Si me ves lo que hizo llorado Es que ya todas voy salando La nostalgia que una viví Y no me miras ni una explicación Si es que no voy a dar mi corazón la felicidad que ya perdí A pesar de que se va gritando Se es que no voy a dar mi corazón la felicidad que ya perdí Se es que no voy a dar mi corazón la felicidad que ya perdí Y quizás me olvidaré ¡Vamos a la felicidad! ¡Vamos a la felicidad!